Te cuento la historia que no hace mucho tiempo Me bautizó como el gran cagón Había una mina, me volaba el valero Y no me animaba a decírselo Hasta que un día me cansé y junté huevo La mensajeé y me contestó Pensé que eras gai, ja, ja, ja Cuando nos vemos se me escapa un pedo de la emoción De la emoción Por supuesto, claro que sí De la emoción Me puse fachero, perfumito en el cuello Salí para el bar como un campeón La vi desde lejos, no podía creerlo Que tenga una chance con ese minón Crucé su mirada y con un simple ola Me caí encima, no lo pude aguantar Paralizado y en un charco de mierda Ella sonriendo Lo dijo, suelte pasar Soy un cagón Soy un cagón Soy un cagón de mierda Soy un cagón Dicto cagón Cagón a nivel de llena Soy un cagón Soy un cagón Soy un cagón de mierda Soy un cagón Soy un cagón Terrible cagón Cagón a nivel de llena La leyenda Magazine for by Vuelve, cualquier momento Vuelve Magazine for by Fuerte el aplauso por Amés, Urtis y Berea también Vuelve Magazine for by